AERÓDROMO DE CUATROVIENTOS 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 En el 3 hay una importante colección de aviones de combate, escuela y turismo desde la Primera Guerra Mundial hasta los años 60. El 4 está dedicado a los autogiros de Juan de la Cierva y helicópteros, además de instrumentos, equipos de radio y accesorios. En el 5 encontramos aeronaves de combate, entrenamiento y acrobacía, además de una zona dedicada al paracaidismo. Estos aviones de Iberia sobresalen del Hangar 6, que en un futuro será un gran taller de restauración visitable. El 7 expone una gran variedad de maquetas y una muestra de aeromodelismo. En las plataformas exteriores descansan 48 aeronaves.